Y pues estamos aquí de vuelta en la guarida de Mr. Paranaman, gracias por tenerme carnal. Gracias por ver. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a jugar en el Versus 1 de Top Gun 2 para Nintendo. Con estos dos veces. Oh yeah. Y la verdad que nunca vi la película de Top Gun 2. Pues sí. Sí. Entonces estaba buena. Tenía guay sombra. Salud. Salud. A mediados de los 80s tuvimos una fiebre del F-15 que generó películas como Top Gun, que fue un éxito. No sé por qué. Nunca la vi. Generó videos como La Incondicional de Luis Miguel. La misma de ayer, La Incondicional. Y generó un par de arcades muy impresionantes de SEGA llamadas After Burner 1 y 2, donde tú tenías el comando de un After Burner simulado de F-15, como le quieran decir. Y bueno, no era de extrañarse que salieran para el formato casero versiones de estos First Person Shoot'em Ops o juegos de navecitas en primera persona. O F-15, simuladores de vuelo, como le quieran decir. Estilo Top Gun 1, Top Gun 2. ¿Top Gun 2 hubo película de Top Gun 2? ¡No, por favor! ¡Oh, my God! Bueno, pues aquí un juego de Top Gun 2, que es el que vamos a jugar hoy. Pero antes queríamos comentarles que alguien tuvo la brillante idea de hacer estos controles. Tipo avión, precisamente para tener ese feeling real o del arcade cuando jugábamos en los juegos. Y bueno, vamos a hablarles un poco acerca del funcionamiento de estos controles, pero... ¿Me dejas ir al buen momento? ¡No cambias! Por favor, pida ese control, que ya es una joya, es una reliquia, por favor. ¡Sí! Diez segundos después... Y bueno, ahora sí vamos a poder mostrarles un poquito de los controles. Pues no hay mucho que mostrar, es un manto sencillo, bastante responsivo. Tiene cuatro chupones que se dieron y ayudan bastante a la movilidad. Aquí está el botón A y B, los dos al alcance de la mano, así que puedes usar tu joystick del amor mientras juegas con este. Y tiene auto-file aquí también, o sea, turbo. Nada más que lo malo es que solo puedes poner el turbo al mismo tiempo, los dos botones unir uno. Aquí está el select, el start. Y pues bueno. Oye, ¿ya te diste cuenta que son de dos marcas diferentes? Son exactamente iguales, güey. No, este dice App Shark. Y el otro ya dice Witshack. ¿Qué? Muy distinto. Pues este es el clásico de Witshack que todos conocimos. Y este es el clásico de Radio Shack. Radio Shack. Radio Shack. Y ya te diste cuenta que son exactamente iguales, usaron el mismo molde que andan con las patentes. Oye, y está roto también, eh. ¿Qué? Este juego es algo único en la historia de los videojuegos. Porque tiene un modo de versus donde pueden pelear dos F15s al mismo tiempo. Que yo sepa no existe nada así. Si alguien sabe, pues avísenos. Y vamos a poner el infame. Two versus game. Two versus game. Ahorita tú tienes el quickshot. Yo tengo el H. Ok, yo tengo el quickshot. No sé nada de los controles. Yo menos. Y ya estoy arriba. Y se va. Ahí tienes. Ahí estás tú. ¿Qué pasó? ¿Quién murió? Tú. ¿Yo soy el dos? No. ¿Alguien o dos? Chetos. ¿Cómo que? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasó? No sé. ¡Gabí! Round 1 así fuerte. ¿Ya se acaba el juego? No. ¿Así? Eso parece. Hay que volver a poner. ¡Wow! Esto es un juego corto y no mamadas. O sea, vivo. Vivo porque mueres. Aquí están agarrando la altura. Eso no es más feo. ¿No estamos? ¿Se aparece? No seas mamón. Pero no son rounds. Esto debería ser. ¿Ya? Ya. El pergazo se acabó. Y este video va a ser corto. No mames. No mames. Mis controles. Para eso gasté tanto internet. Y es este cabrón. Que todavía me despues. Otra vez. Ok. Rematch. Igual que la película. Es muy buena el soundtrack. Pero no viene la legendaria canción. No. Tú controlas. Ok. Vamos a un cambio de controles. Ok. Tú bastaba. Vamos para arriba. Bien pesado. Oh my god. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo pensé que era el de ahí otra vez. ¿Un prostrimiento? Pensé que era el de ahí otra vez. ¿Otra vez? ¿De tres? ¿De tres? ¿Sí? ¿Cuánto más? Sí. ¿Tres? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Se vuelve en esto? ¿Qué quieres hacer? ¿A quién? Claro que sí. Abajo tú. Abajo. Gracias. Otra vez. Un buen amigo hasta eso. Hasta pena doy. ¡CARTEM! ¡YE! Bueno. ¡Volví! ¡Cuatro! ¡Dive, bitch! ¡CARTEM! ¡Oh my god! De cinco gané uno. Pero... No está tan malo como pensé. No. No está de huevos, eh. La neta es un muy buen juego, eh. O sea, un first person shooter para NES y con esos controles está de huevos, eh. La neta. Se lo jure. Está de huevos, eh. Está poca madre, wey. Y entonces... Y, murió. ¡POW! ¡POW! ¡Ahh! No te lo ha gustado... ¡Acciono pasiva! Ok, a partir de aquí vamos a empezar a contar los todos Porque lo de Ane solo fue entrenamiento. ¡Ah! De acuerdo todos digan que si. La mejor de tres gana. ¡Salud! 2 de 3 Ya ganó 2 de 3 Bueno Pero 25 da 3 Vamos a jugar Muchas gracias por vernos Güey no mames Esta madre está poca madre O sea es una pantalla dividida En el NES 8 bits Y tiene todo lo que necesitas Güey para jugar Halo O sea No mames La precisión del control es increíble La jugabilidad está poca madre La neta Me voló el cerebro este tipo Tú la misma de ayer La incondicionas La que no esperas nada Tú la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Mi amiga tú Alicia Esto es para vos ¡Suscríbete al canal!